Marlene Villarreal, porque se encuentra con nosotros Gilberto El Zurdo Ramírez. Bienvenido. Tenemos evento especial. Vente Marlene, vente Marlene, también vente para acá, no faltes porque... Y te tocó a un lado El Zurdo, Mirai, nada más. Gracias, ¿cómo estás? Porque este viernes en la cancha Germán Evers tenemos un evento de box y también se encuentra con nosotros Ernesto Vázquez, por supuesto de TVP Deportes, aquí en Mazatlán. Bienvenidos muchachos, ¿cómo están? Zurdo, bienvenido, esta es tu casa como siempre. Gracias, gracias, gracias por la invitación, muy contento de estar aquí, hace tiempo no pasaba por aquí. Hace tiempo, ya, Zurdo, ya tienes mucho que no nos visitas. Así es, pues muy contento de estar aquí, gracias por la invitación, gracias a ustedes también. Cuéntanos cuál es la invitación, para dónde tenemos que ir, a dónde te tenemos que apoyar, qué está sucediendo. Bueno, el viernes es el evento de box aquí en Mazatlán, Sinaloa, va a ser en la cancha Germán Evers, a partir de las 8 p.m. Van a ser 6 peleas profesionales y 4 peleas a Mateo, entonces no se lo pueden perder, va a haber un ambientazo ahí en la Germán Evers como siempre y están todos invitados. ¿Qué estarás haciendo? Viene como promotor, el Zurdo aquí está haciendo su debut como promotor en Mazatlán, ¿no? Es la primera vez que él organiza una función de box, Gilberto Ramírez, y lo está haciendo en su tierra, apoyando al talento local y trayendo un espectáculo que sin duda alguna va a ser muy, muy importante, que la gente pocas veces tiene la oportunidad de ver cómo es el boxeo profesional en categoría de pesos completos, que va a ser la, en este caso, pues las peleas estelares, ¿no? Zurdo, ahí va a estar presente junto con amigos de la música de banda, el Zurdo, que también van a estar ahí, ¿no? Así es, pues estamos haciendo, Jair Osuna y yo estamos haciendo estas peleas de boxeo. Ah, claro, Jair lo ubico, perfecto. Por eso se llama Zurdo 01, es un muy buen amigo mío, y pues queremos invitarlos a la gente también, va a haber, pues, muchos invitados ahí en los peleas. ¿Quiénes? Danos un adelantito, porque dijeron muchos amigos de banda. Va a haber artistas, sí. ¿Pero quiénes? ¿Quiénes? ¿Ya nos soltaste algunos? Unos cuatro. No, va a ser sorpresa. ¡Ay, Dios! Bueno, ya me diría, me confirmaron, es sorpresa, pero, pues, para que convivan, con la gente también, y, pues, sobre todo, que haya un buen ambiente, y aquí en Mazatlán, donde vio crecer a Zurdo Ramírez, en la Germán Evers, pues, yo que tengo la oportunidad nuevamente de apoyar a jóvenes talentos, entonces, lo estamos haciendo, en conjunto con, pues, Jair Osuna, y, pues, muchos amigos también que me están ayudando. Estoy muy contento por eso, ¿no?, porque en algún momento a mí me ayudaron también, y ahora yo tengo la oportunidad de ayudar. Incluso el 10% de los fondos recaudados se va a ir para la Fundación Centro Comunitario de Familia, que es la fundación que también estoy manejando, y, pues, ayudar a jóvenes y niños, jóvenes y mujeres también. ¿Tienes, Ernesto, los nombres de quienes van a pelear? Mira, los enfrentamientos. Sí, son, van a ser seis peleas, en la estelar aparece Sachari, va a ser el boxeador tejano de los Estados Unidos. Viene él, pesos completos, estará enfrentando a un nativo de aquí, Sinaloa, Zurdo. Así es. Estará enfrentando a uno de aquí, Sinaloa. Después viene Daniel Perkins, también peso completo, categoría femenil, ella de los Estados Unidos. El Zurdo lo que está haciendo es traer peleadores, es una mezcla de peleadores locales con peleadores de Estados Unidos en pesos completos, que es muy raro verlos aquí en México, es prácticamente en uno, y esa oportunidad la va a tener la gente, es un show totalmente aparte. Oscar Vélez, ahí lo vemos en pantalla, parte de la cartelera que vas a tener en esta ocasión, junto con dos otros elementos que van a estar ahí. Y la verdad se va a poner muy agradable el ambiente, por cierto, la vamos a estar transmitiendo a través de la señal de TVP, para que estén muy pendientes en televisión y también va a estar en plataformas, en las diferentes plataformas de redes sociales, va a ir completamente en vivo. Entonces, para estar muy pendientes, la verdad, es un show lo que está haciendo el Zurdo, no lo quiere mencionar, pero yo sí les puedo decir que son artistas los que va a tener invitados de élite, o sea, de la música de banda regional mexicano, de élite de los que están ahí apareciendo en redes sociales todos los días. Y algo que me gustó mucho, Zurdo, son el precio de los boletos, muy accesibles, muy accesibles, tanto a la gente que va a la zona de Rinsay, como a la gente que va a estar en las gradas, a mí me gustó mucho, porque también te pones la camiseta con el público de aquí de Mazatlán, o sea, 150 y 300 pesos son los precios de los boletos, la verdad, muy accesibles. Muy accesibles. Esos boletos, por ejemplo, en Rinsay andan, no sé, a veces hasta en mil pesos, entonces aquí en la Germán Ever y arriba en 200, 300 pesos, y en esta ocasión yo creo que Zurdo 01, la gente que lo está apoyando, pues están poniendo la camiseta para que la gente de Mazatlán pueda tener un gran espectáculo. No, claro. Realmente es un costo muy accesible y la verdad se agradece mucho la difusión de este deporte, que realmente es resaltar lo justo y en Mazatlán que hay tanto talento, hay potencial y aquí estamos con tres que van a exponernos todo lo que han manejado todo este tiempo, que por cierto, se viene ahorita este gran evento, ¿te gustaría preparar algo más adelante también aquí en el puerto? Pues es la idea, es la idea de traer peleas de campeonatos aquí en Mazatlán, Sinaloa, traer detalle internacional, traer televisión internacional también, y pues es la idea, por eso estamos empezando a trabajar aquí en mi tierra y pues yo creo que el próximo evento se haría en marzo y ya pues un evento un poco más grande, entonces por eso estamos haciendo estos eventos. Calentando motores, ¿no? Le platicaba, Sachar Spiller, de peso completo va a estar encabezando la cartelera, tremendo este boxeador, los pesos completos, estamos hablando de cuántos zurdos, ¿100 kilos? ¿100 kilos? 100 kilos más o menos, de peso Alfonso Álvarez, otro de los boxeadores que va a estar presente de parte de los boxeadores locales, Oscar Vélez y Jesús León, además de dos combates más, y la chava esta norteamericana, Daniel Perkins, también nativa de Texas, entonces van a estar aquí, ¿cuándo llegan? Ya en estos días, ¿no? Mañana, yo creo mañana. ¿José, que va a haber mujeres? Sí, y de peso completo, de peso completo. Teníamos otra muchacha de ahí, del gimnasio también, desafortunadamente no la encontramos rival, pero pues está puesta para la próxima, sí. Entonces, esa es la oportunidad para que la gente se eche la vuelta, y lo que me gusta, no nada más son las seis peleas profesionales, así como tú lo fuiste a Mateo Zurdo, van a tener oportunidades boxeadores a Mateo, que es el futuro, ¿no? del boxeo de aquí de Mazatlán. Oye, estábamos viendo Chavitos Chavitos, ¿cuál es la edad más pequeña? De los, en el gimnasio es de siete años, pero el niño que va a pelear ahí en las peleas tiene once años, es Jimmy. ¿Es el niño que estaba en la orillita sentado? Sí. Ay, no, te lo juro que yo decía, no, seguramente va a ser hijo de alguien. ¿Tú qué vale empezaste a su surdo? Yo, eso está impresionante. Yo a los doce años, sí. Él empezó. Ellos tienen que ver a ese niño, el niño es muy bueno, tiene apenas un año entrenando, entonces, y tiene, ya ha progresado bastante. Y la verdad va a estar muy bien. Qué interesante, ¿no? La invitación está ahí. Aquí tenemos el cinturón, nos hizo el honor el zurdo de traernos ese cinturón. ¡Qué bonito! De campeonato del mundial, de las 168 libras, y hay que decirlo y lo vamos a resaltar, fue el primer mexicano en ser campeón en esa categoría, no existía ni un otro mexicano, el zurdo lo consigue en 168 libras, pesa lo mismo que yo, yo creo que está pesadísimo el cinturón, es del OMB, zurdo, y la otra noticia es que probablemente el próximo año lo veamos pelear por otra pelea de título del mundo ya en peso crucero, entonces, nos trae muy buenas noticias, zurdo Ramírez, para la gente de aquí de Mazatlán. ¿Qué significa peso crucero, muchachos? Digo, para uno que no mando, ¿y es de cuántos kilos o cómo? Antes de llegar a los completos. 90 kilos. 90 kilos es crucero y ya sigue completo. Ya es la penúltima, como quien dice, para llegar al... Claro, los completos. Sí. ¿Y sabes qué es lo resaltante? O sea, primero crucero, y después completos. Es que México tiene muchos campeones del mundo, pero no hay campeones del mundo, de las 160 para arriba ya son muy pocos, o sea, ya de peso mediano para arriba ya son muy pocos. Exactamente. Por ejemplo, Canelo ahorita es campeón en 168 y 175. ¡Wow! Entonces, o fue en 175, ¿no? No, 168. 168 es campeón y el zurdo fue primero que él, entonces esa es la... Ah, ok. En esa categoría. Oye, zurdo, por cierto, ¿cuándo con el Canelo, no? No, no se rían, pues oye. No quiere, sí. No quiere. Aparte es más chico que yo de división. Ah. Sí, yo soy dos categorías más arriba que él. Son como 10 kilos, yo creo. Hombre. Ya también zurdo, batallaría para dar ese peso en la 160. No pudieras, ¿no? Por más que él quiera subir. Él quiera subir, sí, exactamente. Es que el tema del boxeo es complejo por los pesos, ¿no? Claro. No necesariamente porque los dos sean buenos, se van a enfrentar. A veces los pesos no les permite verse las caras, ¿sí? Mi peso ahorita es de 95 kilos. Andamos a la par, yo creo. Y en la pelea... No, es que he proporcionado diferente, ¿no? No creo. Y en la pelea tengo que pesar 90 kilos. Ok. Para la pelea. Entonces... Es un esfuerzo grande, ¿no? Para mantenerse. Para que se echen la vuelta también, pues ahí está la invitación del próximo viernes. Es cancha, Germán Eber, ya la venta de los boletos en donde ustedes quieran. Va a estar el zurdo firmando autógrafos, tomándose fotos. A eso iba a preguntar, fotitos, abrazos, todo. Sí, ahí va a estar. Digo, porque las fans no van loquitas. Espera, abracito, ya de una vez. ¿No, zurdo? Sí, todo. ¿Ves? Todo el paquete. Todo el paquete. Ay, ¿ya vieron todo el paquete? Yo no dije nada. No, la verdad es un lujo tenerte aquí, zurdo. Sí, la verdad es un lujo. Sur 201 y dando un paso, pues no está alejado de su carrera profesional, solamente es hacer lo que se tiene que hacer, lo que es promover y además apoyar al futuro talento del boxeo. Pues ahora en diciembre que tengo tiempo nos dimos la oportunidad de crear este evento. Yo creo que lo creamos en un mes, gracias a toda la gente que también nos apoyó, al presidente también que nos dio las atenciones, tomó la molestia de apoyarnos también y pues darle un impulso mazatlano sobre todo y al talento mazatleco, a los jóvenes que pues darles esa motivación que tienen que estar en el gimnasio, tienen que estar entrenando para, pues también para ser unos buenos ciudadanos, no solamente campeones. Fíjate que sí, y la verdad es que ya pasando a seriedad, nos sentimos muy orgullosos de tenerte, de que de verdad tengas la atención porque muchos llegan al lugar donde llegaste tú y se olvidan de dónde salieron. Tú lo que quieres es precisamente traer el boxeo a Mazatlán, que todos volteen a ver Mazatlán y eso se agradece porque como tú dices, así como una vez tú necesitaste, quién te volteará a ver, quién te echará la mano, pues tú ahorita estás enfocado precisamente en ayudar a todos estos jóvenes que tienen las ganas y la sed y yo creo que te reconoces o te ves en un espejo, ¿no? Sí, claro que sí, pues como dices tú, somos un espejo y pues yo tenía, yo quería esa oportunidad también de que me apoyaran, de crecer, de salir adelante en el deporte, gracias a Dios, se dio la oportunidad y ahora yo tengo la oportunidad de ayudar a jóvenes y pues es lo que hacen también motivar a los niños, a los jóvenes que sí se puede. Claro, por supuesto que se puede. Claro que sí, pues tenemos una cita el próximo viernes, 8 de la noche. 8 de la noche estarán arrancando las peleas amateurs y ¿qué será por ahí de las 9 zurdo? Estaremos aventando ya las profesionales para estar muy, pero muy pendientes. Perfecto. De un gran espectáculo. Todo el éxito del mundo y a toda la familia, pues hay que ir, hay que ir. Ahí va, a ver, los boletos a ver zurdo. Están en Cervezón, en todos los Cervezones, están en el Pata Salada también, en el gimnasio de Irving, Villanueva, que le mando un saludo a mi amigo. Ah, ok, saludos a Irving, no, qué marrón también. Sí, él también está haciendo una labor muy impresionante, de hecho tuvo un evento en la cantina de Maza, también fue unas peleas a Mateo y lo felicito porque está apoyando mucho a los jóvenes, incluso los niños que tenemos en el gimnasio pelean contra los del gimnasio. Mira, qué padre. Qué bien, no, pues saludos a Irving también, a Irving que ahí tiene su gimnasio. Una competencia deportiva, amistosa, pero siempre es rivalidad competitiva, pero amistosa. Claro, sano. Sano, completamente sano. Pues todo el éxito del mundo, zurdo, y a ti, a toda la gente que está colaborando contigo, a todos los que van a participar, pues que gane el mejor y que, bueno, se sepa que esto es parte de su crecimiento y de la disciplina, ¿no? Gracias. Es completamente familiar, señora, vaya con toda la familia. Va a estar muy buena. Y el que le gusta la banda, ahí va, el que le gusta el agua amarga también, o sea. Y no los quise decir. Yo nomás les digo que seguramente van a andar los de la MS, yo nomás les digo, ¿eh? No es que sea chismosa, ¿verdad? Pues, eh, si no les toca, si no les toca trabajo, sí, ahí van a estar. Puede ser. Sí. Podría ser. Nos vamos a sorprender. Bienvenido, ya sabes que aquí es tu casa. Gracias. Gracias, gracias por la invitación. Y también la venta de boletos ahí en la Germán Neves, sí. Lleguen temprano. Sí, lleguen temprano. Lleguen temprano, sí. Perfecto. Con esto vamos a pasar un pequeño corte comercial. Estamos con más y vamos a Kenrit. Muy salud.